El Señor dice, hermanos, ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Él nos ha dado la oportunidad para que nosotros vengamos a alabar su santo nombre. Glorificamos el santo nombre de Dios con este canto que dice de esta manera, siempre con la música de Reina de Los Ángeles. Glorificamos el santo nombre de Dios con este canto que dice de esta manera, El Señor dice, hermanos, está en la Eucaristía, es Jesús sacramentado. Amor de los amores, cantante los santares, santa Eucaristía, Maenca, de los maencares, santa Eucaristía, Maenca, de los maencares, santa Eucaristía, Maenca, de los maencares, santa Eucaristía, 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 santa Euc La hostia tiene alma, la hostia de vida La hostia consagrada, es Cristo, el pan de vida Amorten los amores, cantan los cantares Santa Eucaristía, Mankarude, los Mankarude Amorten los amores, cantan los cantares Santa Eucaristía, Mankarude, los Mankarude Amarten los amores, roña de los antígenes En la última cena, empartió el bar Y digo a sus discípulos, esto es, me cuento que para vosotros hagan esto en memoria de mí Digo el Señor, en primera de Corintios, once veinticuatro Para ti, Jesús sacramentado Pues al rato, verdad, vamos a estar comulgando con Jesús sacramentado, hermanos Y no hay nada mejor que recibir el cuerpo y la sangre del amor de los amores, queridos hermanos Amén, vamos a ver, les pregunto en esta hora de la mañana, ¿quién es el que vive? Cristo Bueno, y a su nombre, la gloria a nuestro Dios en esta oportunidad Ahí le damos las gracias, ¿verdad, queridos hermanos? La verdad, hoy nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Porque estamos aquí con los Edis, y a compartir esta gran fiesta espiritual ¿Verdad que sí, mi hermano? Por ahí de verdad, vamos a seguir cantando el santo nombre de Dios Tú vienes con mucho gozo y cariño al amor de los amores Lo cantamos con mucho gozo y dice así Suena Muchachos, dice así Lo que en la tierra se canta Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la mano al Señor Con banderos y en paz Vamos todos a la mano al Señor Con banderos y en paz Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así se alaba Dios Levante en todas las manos Levante en todas las manos Levante en todas las manos Así se alaba Dios Así, así, así 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 Así se alaba Dios Y es el poder de la alabanza, mi hermano Desde la parroquia de Nahualá Reina de los ángeles En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a la mano al Señor Con banderos y en paz Vamos todos a la mano al Señor Con banderos y en paz Con mucha alegría a todos Así se alaba Dios Así, así, así 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 Así se alaba Dios Así se alaba Dios Levanten todas las manos, así se alaba Dios A ver, así que Sala para parar Sala para parar Sala para parar Levanten todas las manos, así se alaba Dios Levanten todas las manos, así se alaba Dios Levanten todas las manos, así se alaba Dios Al amor de los amores y a la honra y la gloria Levanten todas las manos, así se alaba Dios Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Que levante la mano mis hermanos Ya fuerte los aplausos al Rey de Leyes Y Señor de señores Ya que una vez más nos ha permitido, mis hermanos A que nosotros vengamos a alabar su santo nombre Porque no hay otra cosa más que cantar en la presencia de nuestro Padre Celestial Así que animamos a los hermanos Y nosotros seguimos cantando más alabanzas en esta hora de la mañana Así que cantamos un canto más, mis hermanos Ya que es para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial Porque nos regalamos aplausos al Rey de Reyes Y señores, señores, en esta hora Como dice Cuán bello es el Señor Cuán hermoso el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar La hermosura del Señor La hermosura del Señor Hoy te quiero adorar Uy, hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Quien bello es el Señor Uy, hoy te quiero adorar Juan Pedro es el Señor, hoy te quiero adorar Juan Pedro es el Señor, hoy te quiero adorar Juan Pedro es el Señor, hoy te quiero adorar Juan Pedro es el Señor, hoy te quiero adorar La hermosura de tu bendición de esta semilla La hermosura de tu bendición de esta semilla Fuertes palmas, fuertes palmas, fuertes aplausos al amor de los amores en esta hora de la mañana mis hermanos Estamos contentos en estar compartiendo en esta mañana y dejamos acá el espacio al hermano que está conduciendo el programa Amén ¿Quién vive en esta mañana? ¿Y a su nombre? Vamos a ver A veces con chicos C sedición de que no me interesa ¿Por qué? I si es que no me interesa ¿Con qué? ¿Anta mañana?